Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de esta semana. Signo de Tauro, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que todo el mundo esté súper bien y que esta lectura de hoy te aporte, que te oriente y que te sirva. Vamos a empezar, signo de Tauro, sacando unas cartitas de este tarot y recuerda que es muy general y en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, pues que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Empezamos, vamos allá. El paje de copas, el cuatro de espadas, emperatriz, la carta de la luna y la carta de sagitario. Bueno, te ha quedado aquí mucho arcano mayor, ¿eh, Tauro? Vamos allá, empezamos por la carta de paje de copas y esto, signo de Tauro, nos está hablando de buenas noticias. En general, a ti te veo esta semana pues muy ilusionado, puede que te estén llegando noticias que te hagan ilusionar, ya sea acerca de algo laboral, algo emocional o lo que sea. Yo te veo con estas energías muy intuitivas, yo te veo con unas energías buenísimas, signo de Tauro, unas energías bastante elevadas, pero vamos a darnos cuenta del por qué, ¿vale? Todo esto está súper bien. Esto está súper bien, pero como que en tu subconsciente, en el caso de que sea una energía y no es la energía de alguien hacia contigo, que tenemos un subconsciente de cinco de copas aquí. Por lo tanto, a base de cierta pérdida, como que llegaste a perder algo, como que llegaste a estar en una situación de luto, no estoy diciendo en general, pero a lo mejor en algo. No sé que estuviste unos días un poquito resfriado, lo que sea, como que perdiste algo, ya sea unos días, te vuelvo a decir, en la cama o lo que sea, y de repente hay algo que te ilusiona. Por lo tanto, ojalá que os esté aplicando a todos, ¿vale? Si es hacia una persona, cuidado con que estés aquí dando mucho, sencillamente a base de algo que perdiste. O alguien que perdió algo y hacía contigo, es como que lo que busca es colmarte de tantas cosas, ese dar a base de necesidad. En fin, con un cuatro de espadas del revés, signo de Tauro, esta carta como que te dice, vas a estar ante una situación que quizá te vaya a significar mucho nerviosismo, una energía un poquito así, un poquito tensa, y te está diciendo, te iría muy bien descansar, relajarte un ratito, o sea, quitarte estas energías a base de dormir, ¿vale? Necesitas descansar, relajarte un poquito más. Esta semana probablemente hayan ideas en tu cabeza, algún tipo de plano, lo que sea este cuatro de espadas, para muchos te está diciendo una de dos, o está llegando algo que llevas mucho tiempo buscando, ¿vale? Lo que sea, algo laboral, algo económico, una noticia, la que sea. Y para otros de vosotros, esta idea que tenías en tu cabeza puede que se esté quitando, porque ahí lo que es como un fuego que quema cierta idea. ¿Qué significa esto? Yo me creía, por ejemplo, que el hecho de que este chico o esta chica me, no sé, me diga, pues que le gustó, por ejemplo, me iba a hacer súper feliz. Pero de repente me lo está diciendo y que no me está haciendo tanta ilusión. Claro que me hace ilusión, pero tampoco tanta. En fin, la carta de emperatriz, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, bueno, las mujeres, las mujeres que tengan aquí hijos, yo tuve esta semana muy atenta a tus hijos, como que hay asuntos que te van a quitar mucho tiempo, no estoy diciendo nada negativo, tú estás hablando de algún asunto, como si es, por si que se, apuntar tus hijos a algo, o llevarlos a algún tipo de clase, cambiarles, no sé, algo, ¿vale? Aplícalo a tu situación, pero que es una energía buena. Si no, de Tauro, esta semana también, por lo que estoy viendo, es como que estás un poquito más atento a tu imagen, a tu aspecto, a tus horas de dormir, como ya dijimos hasta ahora, lo que comes, lo que bebes, es como que estás muy atento a tu físico. Puede que te estés regalando algún que otro capricho, cosa que está muy bien. Así que, bueno, yo veo que tu energía está espectacular. Ahora, la energía de la luna, bien aspectada. Esto es una carta en la que se te dice que esta semana vas a estar súper receptivo, te veo súper así sensible, y esto no significa que vas a estar debajo, ni mucho menos. Sencillamente, pues muy receptivo, por lo tanto, si tú consideras que vas a estar en un ambiente en el que hay, pues, cierta energía negativa, rara, que no te acaba de gustar, tápate el ombligo, para que no te absorban tu energía, y tú tampoco estés absorbiendo de la que hay a tu alrededor. Una energía que está hablando de muchas revelaciones, que vas a estar recibiendo, algún tipo de señal, no sé, algo de señal, o lo que sea. Y es una energía signo de Tauro, que está hablando que probablemente te veas ante una situación que vaya a acariciar un poquito, vamos a decir, cierta desconfianza, cierta inseguridad, no te está diciendo que esto es lo que va a pasar. Sencillamente, pues, esto, a veces, como que la cosa está allí, pero no significa que haya algo que te vaya a sentir, vamos a decir, a traicionar, o lo que sea. ¿Por qué? Pues, porque la energía de Sagitario, del revés, aquí hay una creencia que ya está sanada, ya está sanada, y muchas veces la gente se queda en un punto en el que a lo mejor se dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero algo, y ya tiene su idea y tal, porque es que se piensa, por ejemplo, que va a pasar lo mismo que le hicieron antes, pero de repente descubra, pues, no, no, es lo que te dije antes, que perdiste algo, por ejemplo, tu tiempo, tu paciencia, tu dinero, lo que sea, te has arrepentido, quizá, hiciste algún tipo de cálculo, algún repaso, todo lo que ha sido, lo que no ha sido, que tenías en tu mente cierta cosa, pero de repente llegas a la conclusión de que no, de que, hostias, yo esto lo he sanado, yo esto, pues, a lo mejor ya no me hace mucha falta, o lo que quiero es otra cosa. Energías de estar hablando muchos de vosotros esta semana de asuntos, pues, no sé, de religión, de alguna filosofía de vida, la espiritualidad también, yo te veo muy en este punto, la tuya, como la lleves a cabo, sigue como es, si es, no sé, nadando, da igual, pero te veo súper receptivo. Una semana importante, la verdad, es como que te vas a dar cuenta del gran cambio, a lo mejor que venías haciendo desde hace mucho tiempo, y ahora es cuando lo vas a ver ahí tangible y palpable. Signo de Tauro, si hablamos aquí de la salud, alergias piel y pies, vale, para algunos de vosotros, y los ojos, las mujeres en general, el ojo izquierdo, y los hombres el ojo derecho, y también te veo con Dios no quiera, con algo del aparato digestivo, vale, que está sanando, para estas cosas, el médico te vuelvo a decir, si hablamos aquí de situaciones económicas, mucho cuidado, ese paje de copas, es el que gasta y gasta, y no piensa mucho en su mañana, porque se piensa por la fe que tiene y tal, que mañana va a tener, que ojalá, que tengas siempre, pero no vayamos a dejarnos llevar por las emociones en este tipo de cosas, porque casi nunca sale bien, vale, esta semana también están hablando de ahorros, o de recuperar algo, a lo mejor que tú habías quitado de tus ahorros, o que empiezas a ahorrar ahora, es una energía bastante bonita, vale, algunos estáis adquiriendo algo, no sé, que te va a significar cierta paz, un incienso, una infusión, un jabón, con cierto olor que te hace estar súper calmado, o calmada, el mensaje de tu cuerpo te está diciendo, pues elegirse a uno mismo, esta carta te está diciendo signo de Tauro, y a quien le esté aplicando, te está diciendo que de vez en cuando, empiezas a sentir algún tipo de dolor a nivel de tu pecho, vale, para algunos de vosotros, y esto te está diciendo, de manera indirecta, indirecta, es que te pasas demasiado tiempo, ocupándote, o que le das mucha vuelta, a lo que es, esa energía de felicidad de los demás, muy noble, y dice mucho de ti, pero bueno, que también estás tú, total, y el hecho de que te quedes mucha energía, que piensas, y que te piensas en la energía de los demás, es lo que te llega a causar algunas veces, algún tipo de presión, que respiras, y que no te llega bien el aire, espero que no le esté aplicando a nadie, pero te está diciendo que te quieras, que te amas de verdad, como tú eres, y que seas tu prioridad, y esta semana lo vas a ver, y lo vas a hacer, sigo de Tauro, vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, a ver de qué más se va a estar hablando, esta semana, vamos a ver, ya te digo, es como, yo no sé qué ejemplo, qué ejemplo ponerte, es como aquello de que, hostias, qué mal, que la furanita, o el no sé quién necesita de esta ayuda, no sé qué, no sé qué, y tengo, es como este sentimiento de obligación, que tenías a lo mejor antes, hacia la gente que tenías a tu alrededor, claramente ayudar, es muy noble, pero estar en esa obligación, ayudar, hombre, ya no es eso, ya no mola tanto, es como que hay algo que te dice, haz de, es como una obligación, pues yo que sé, esta semana vas a llegar a la conclusión, de que a lo mejor vas a decir que no, o sencillamente vas a pasar olímpicamente, no te sientes mal, y dices, hostia, si es que tampoco, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Nada, vamos a ver, vamos allá, signo de Tauro, esta semana, se están hablando de asuntos laborales, vale, que haya algo aquí, a lo mejor que estás, que estás buscando, o que quieres mejorar, alguna noticia buena, y positiva, que tenga que ver, con el ámbito de trabajo, y tal, algo que te va a gustar, o sencillamente, estás hablando mucho de ello, con alguien que haya a tu alrededor, con algún colega, alguna jefa, o lo que sea, la carta de la salud, espero que todo el mundo, esté súper bien, como te he dicho antes, puede que estés atento, a la salud de tus hijos, y todo este tipo de cosas, porque probablemente, vaya a haber alguien aquí, que necesite de cierto descanso, como si es que le duele la cabeza, y que se tenga que echar un rato, y tú estás ahí, que estás yendo, y volviendo, vuelvo a decir, que para estas cosas, el médico, pero bueno, la carta del espejo, mágico, es maravillosa, como carta de cierre, que para mí, es la mejor, porque el signo de Tauro, esta carta está hablando, de que algunos de vosotros, ya de por si a lo mejor, vienes con cierto mantón, que te protege, vamos a decir, algo divino, esto claramente, que tiene que ver, con algo divino, algo de luz, que te protege, que te guía, y que anula, cualquier energía negativa, que venga, ya luego, vamos a decir, si ahora yo saco una carta, y queda algo malo, esto se te va, es como que no, que no va a tocarte, y que es lo que quedaba después, enfermedad, de salud, es que aquí hay algo, que no está bien, aquí hay algo, que no está bien, puede que tú a lo mejor, estés haciendo algún tipo de limpieza, puede que estés haciendo, lo que sea, y te estás ayudando también, un poquito, pero que, hay algo, hay alguien aquí, que quiso verte mal, de salud, o sencillamente, cuando tú, por ejemplo, no vas a trabajar, porque no estás muy bien, como que es cuando, vamos a decir, cuando el gato, cuando no está el gato, es cuando los ratones aquí, que te lian una fiesta, alguien aquí, quiere verte mal, y de salud, Dios no quiera, pero que no van a poder, porque tú tienes aquí, una protección divina, que vamos a decir, y probablemente, para la gente, que tiene empleo, esto está, en tu entorno, ojalá que Tauro, pues, que pierda el bus, ojalá que esto, que lo otro, pero que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, porque todo esto, está muy bien, sino de Tauro, y fíjate, si querías aquí, llegar a cierto, afirmar algo, a un acuerdo, que digamos, con quien sea, estás llegando, de manera súper buena, y positiva, y esto te va a ayudar, en tu vida, que os esté aplicando, a todos, de verdad, porque esto, es bastante bueno, y piensa un poquito, más en ti, pero que no es, aquello, Dios, que quiero esto, que lo otro, que lo otro, no, que como prioridad, que tú eres, esta ha sido tu lectura, Sino de Tauro, gracias mil, por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.